No necesitas ser así Si algo pasa, dímelo No eres la que yo conocí Sé que me enseñó a sentir A entregar el corazón Ya no me tratas como ayer Me he vuelto un extraño más Ayúdame a comprender Es lo que pasa que esta vez Solo te largas a llorar Ya no te puedo ver así Me hace mal verte sufrir Dime qué puedo hacer No sé Si te hice mal Te lastimé Y ya no te puedo ver así Siento que aumenta este dolor Más cuando pienso que tal vez Estás así Porque esta vez Se ha terminado el amor No me tratas como ayer Me he vuelto un extraño más Ayúdame a comprender ¿Qué es lo que pasa que esta vez Solo te largas a llorar? Solo te largas a llorar Más cuando pienso que tal vez Más cuando pienso que tal vez Estás así Porque esta vez Se ha terminado el amor Un gran abismo Un gran abismo entre los dos Y nada Y nada Que da Me dice que algo sucedió Dile mi amor ¿Qué fue que pasó? ¿Por qué? Ya no te puedo ver así Me hace mal verte sufrir Dime qué puedo hacer No sé Si te hice mal Te lastimé Y ya no te puedo ver así Siento que aumenta este dolor Más cuando pienso que tal vez Estás así Porque esta vez Se ha terminado el amor